Yo nunca, casi nunca toco estos temas porque son temas muy sensibles, pero hay que tener una toma de conciencia, precisamente a partir justamente del amor, solamente con que las mujeres se agruquen y deciden actuar en una sola dirección, ya con eso, se van a imponer en todos los años, pero son ustedes las mujeres mismas las que determinan que a veces los representantes sean masculinos, porque no hay otra explicación, que siendo más de la mitad de la población femenina y los hombres menos de la mitad, la mayoría de los hombres se lo tengan. La explicación hay que buscarla justamente al interno de la mujer, crear conciencia de las mujeres, porque no somos impuestos. Ahora, los impuestos no son designados, ahí sí habría que buscar que haya una mayor presencia de las mujeres, pero es como digo, si no están presentes, porque son los organizaciones minoritarias, en los partidos, en los partidos, en los partidos, en los partidos, porque la participación no puede ser minoritaria. Y no va a ser. Gracias.